Le dije nos vemos el sábado, sabiendo que andaría en otros rumbos Acabado, a que André nos la extraño, de tanto que paso el cariño No la recuerdo, perdido buscando mis rubros de vago Ya no somos ni desconocidos, el respeto es lo mejor Pero no dejaría de ver sus ojos, eran un temor En su reflejo en el barrio se sabe quién se flota por un niño pobre sin padres Esos oficiales no tienen madre, los dos entros de la party La puta y la santa eran la misma pretty Lo jodido era cuando las dos me sacaban de mi city Siempre la misma sexy mami, siempre la misma sexy mami Rapeo dobles por el whisky 24 de febrero es una fecha que olvido y recuerdo Que me hace recordar más fechas atrás en el tablero De muchos que ya partieron Que me hace quererme quitarme la cara de menso De perrearla pero ya solo por unos pesos No, de quitarme la excesos Esos son piensos Esos son piensos Esos son piensos Porque luego llega esta parte de mi que me pone más tenso Que quiere llevarse al mundo entero Que criticaba mi tío por andar en el mugero Me he vuelto tan perverso Por solo creer en el demonio y no por dinero El aguardinero Si siempre ha sido un símbolo negro Rodeado alrededor de los que quiero negro Yo si le digo así a mi amigo negro Chulando mi camiseta ajena Por discriminación Por nuestro acento, nuestro futuro Si supiera que tenemos la mejor piel afrodisiaca Me muerdo la lengua en un taco No poseo esa Dalia, esa Diabla No hice nadie y no lo recordaba 24 de febrero Una fecha más a mi espalda Soluciones en problemas ameritan La violencia está en la esquina Cambiar de barrio y dejar la misma vida Cuando el paso del tiempo es iniciativa Que te mueva no quedarte con la misma alternativa Yo ya dejé a mi madre por no terminar siendo una espina Ayude a quien más lo necesita Pero la Mona Lisa no es como la pinta La misma droga que vendían es la que consumían Se rolaba la chora como esa arpía Me decía que no rapeara esta porquería Si no lo digo yo se quemará Pinturas hechas por mi hermanita Ya fui cáncer y no habrá Pero del mal Al ser perseguido por la placa Ser honesto en estos días Te cuesta libertad Pero ser preso no cuesta Si las calles pegan en el mismo presupuesto Escribiendo o exigiendo revolución Aunque el miedo al cambio me hago un perdedor Buscando un incendiador Con las mismas ganas de sentir algo Ya me sentí un novato No sabe el que hacer con los halagos Hasta a veces del mismo escenario Me tiró a amigos, primos con el mismo contexto Y sin dirá fue un santo Fue para sacarlos de la porquería Me he manchado tanto, tanto Me he perdido por desprendizaje en mi espacio Me dibujo a unos despacio Tengo acelerada Cada que me besaba se morotaba en miocardio Me perseguían por alimentar su vicio Y mi mamá ha apuntado más veces y un tiro blanco Increíble, solo me han congelado esos ojazos No me conocen y quieren que les brinda un brazo Pero me conocen y me terminan odiado He dicho como el rompecabezas más caro Difícil de descifrarlo Raro y grosero con apenas haberme tratado Mi día a día se acerca a las veces más inesperado No termines sin las ventas, me lo hicieras usado Con mañas me siento fragmentado Pensando con qué No he bobo, es de hacer milagres Conseguir mucho más y al acordado No convierto en lo que me habían contado Eso que era muy serio Eso que vendían en las ventanas Lo que nos tomó en la cama Lo que terminó con homies de la cuadra Adictiva, adictiva, adictiva Mi vida es adictiva, adictiva, adictiva Como lo que nos tomó en la cama Como lo que terminó con homies de la cuadra Adictiva, adictiva